Por la mañana yo me voy de aquí Me voy por aquí, desengañado En este pueblo no quiero vivir Veniendo tu otro enamorado Porque los años que a tu lado pasé No los darás, vida cualquiera Ya yo me largo y tú te quedarás Viéndome a mí en esta tierra Y me verás en la esquinita Haciendo cita en el caminito En la chocita, en el parquecito Donde te daba muchos besitos ¿Quién te será? Pues tu castigo por lo que hacé Yo tú conmigo, cada visión Será un tormento para apagar Mi sufrimiento Por la mañana yo me voy de aquí Me voy por aquí, desengañado En este pueblo no quiero vivir Veniendo tu otro enamorado Porque los años que a tu lado pasé No los darás, vida cualquiera Ya yo me largo y tú te quedarás Viéndome a mí en esta tierra Y me verás en la esquinita Haciendo cita en el caminito En la chocita, en el parquecito Donde te daba muchos besitos Y este será Pues tu castigo por lo que hacé Yo tú conmigo, cada visión Será un tormento para apagar Mi sufrimiento Eres un ciclón Eres un ciclón Anda Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llevándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón ¡Voy! ¡Uy! ¡Anda! ¡Bien pico! ¡Voy! ¡Voy! Tú eres 20 salvajes Ciclón, ciclón Tú eres 20 salvajes Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violente y comunal Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina ¡Aquí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Anda! Y me puedes matar Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violente y comunal Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violente y comunal Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina ¡Voy! 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 ¡Anda! ¡Opa! ¡Voy! 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 No me diga amigo que no beba más, la ingrata se ha ido, ya no volverá, por eso no importa una copa más, si es que ya no tengo con quien platicar. Quiero en el fondo de mi abarco copa, mirar sus ojos y acabar mi pena. Quiero mis labios cojar de frescura, sentir del vidrio besos de ternura. Busco un adigo en el champán que bebo, pues sus burbujas me hablan del recuerdo. Busco un adigo en el champán que bebo, pues sus burbuchas me hablan del recuerdo. Nada me importa que la gente ande diciendo que, soy un borracho y que, en el amor perdí. Pues si yo bebo, lo hago por esa ingrata mujer, que triste me dejo solo por interés. Nada me importa que la gente ande diciendo que, soy un borracho y que, en el amor perdí. Pues si yo bebo lo hago, por esa ingrata mujer, que triste me dejo solo por interés. No me diga amigo que no beba más La ingrata se ha ido, ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con qué platicar Quiero ir al fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios rojar de frescura Sentirte el vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo bajo por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo bajo por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo bajo por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo bajo por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés ¡Hey! 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 Dios te perdone todo lo que has hecho Ay malvada y sin corazón Dios te perdone todo lo que has hecho Ay malvada y sin corazón Me abandonaste, me despreciaste Ay malvada y ingrata mujer Me abandonaste, me despreciaste Ay malvada y ingrata mujer Porque has jugado con mis sentimientos Me has causado tan grande dolor Porque has jugado con mis sentimientos Me has causado tan grande dolor Si yo te amaba con toda mi alma ¿Por qué malvada me tratas así? Si yo te amaba con toda mi alma ¿Por qué malvada me tratas así? Dios te perdone todo lo que has hecho Ay malvada y sin corazón Dios te perdone todo lo que has hecho Ay malvada y sin corazón Me abandonaste, me despreciaste Ay malvada y ingrata mujer Me abandonaste, me despreciaste Ay malvada y ingrata mujer Porque has jugado con mis sentimientos Me has causado tan grande dolor Porque has jugado con mis sentimientos Me has causado tan grande dolor Si yo te amaba con toda mi alma ¿Por qué malvada me tratas así? Si yo te amaba con toda mi alma ¿Por qué malvada me tratas así? 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 Si yo te amaba con toda mi alma ¿Por qué malvada me tratas así? Ingrata mujer ¡Ey! 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 Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo ¡Hasta! ¡Vuelve amor! Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo Cuando volverás ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo Y a seguir la onda con este ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Arriba las palmas! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow! Para que todos canten como canto yo ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow! Para que todos bailen como bailo yo ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow! Que chévere, que chévere, wow wow Moviendo tu cintura, moviéndole fernón Saca de la tucita, déjate el pantalón Y la que no se anima, se va para el rincón Mujeres vergonzosas, no tienes perdón Que chévere, que chévere, wow wow 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 Que linda Ana Luisita, que lindo tu mentón Me das tu cinturita, te doy un apretón Cuando termina el baile, no me digas que no Mujeres vergonzosas, no tienes perdón Que chévere, que chévere, wow wow Moviendo tu cintura, moviéndole fernón Saca de la tucita, déjate el pantalón Y la que no se anima, se va para el rincón Mujeres vergonzosas, no tienes perdón Para que todos bailen, como bailo yo Para que todos canten, como canto yo Moviendo la cintura Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, wow wow Que chévere, que chévere, wow wow Mira como baila Que chévere, que chévere, que chévere, wow wow Moviendo tu cintura, moviéndole fernón Saca de la tucita, déjate el pantalón Y la que no se anima, se va para el rincón Mujeres vergonzosas, no tienes perdón Que chévere, que chévere, que chévere, wow wow Que chévere, que chévere, wow wow Que chévere, que chévere, wow wow Que linda analisita, que lindo tu mentón Queda tu cinturita, te doy un apretón Cuando termina el baile, no me digas que no Mujeres vergonzosas, no tienes perdón Que chévere, que chévere, wow wow Que linda camisita, que lindo cinturón Mostrame tu rodilla, mostrame tu talón Un beso en la bonjita, apura la cuestión Mujeres vergonzosas, no tienes perdón Que chévere, que chévere, wow wow Que chévere, que chévere, wow wow Moviendo tu cintura, moviéndole fernón Saca de la tucita, déjate el pantalón Y la que no se limpa se va para el rincón Mujeres vergonzosas no tienen perdón ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Y se va! Oh, 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 oh Soy tan triste porque tristeza me diste Y alegre porque la dicha de amarte me lo enseñó Triste y alegre es mi canto porque así lo siento yo Triste y alegre es mi canto porque así lo siento yo Si todas las alegrías que tú me has dado las contara Nadie me podría creer que tanto, tanto te amara Nunca pensé ser alegre hasta el día que a mí llegaste La tristeza que sufría de pronto te la llevaste Te bebiste tan profundo en mi corazón herido Soy tan triste y tan alegre lo que contigo he vivido Triste y alegre así es mi cantar Triste y alegre así es mi cantar Soy tan triste porque tristeza me diste Y alegre porque la dicha de amarte me lo enseñó Triste y alegre así es mi canto porque así lo siento yo Si todas las alegrías que tú me has dado las contara Nadie me podría creer que tanto, tanto te amara Nunca pensé ser alegre hasta el día que a mí llegaste La tristeza que sufría de pronto te la llevaste Te bebiste tan profundo en mi corazón herido Que tan triste y tan alegre lo que contigo he vivido Triste y alegre así es mi cantar 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 Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al brindar, en cada copa se va, parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mi nunca me va mal, y olvide ya su maldad Mozo, sirvame otra copa, que esa risa loca, yo quiero olvidar A esa, que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al brindar, en cada copa se va, parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mi nunca me va mal, y olvide ya su maldad Mozo, sirvame otra copa, esa risa loca, yo quiero olvidar A esa, que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Mozo, sirvame otra copa, que esa risa loca, yo quiero olvidar A esa, que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Por tu amor Que fue ilusión y desventura Fracasaron para mí todos mis sueños Me negaste tu cariño, tu ternura Para hundirme en el castigo del tormento Solo y triste me verás hasta que pueda Arrancarte de mi pecho con el vino Solitario, solitario me verás hasta que muera Maldiciendo mi desgracia y mi destino Para suerte me trajeron Tus amores me dejaron Me dejaron solo angustias en mi pecho Voy por ella Voy por ella, yo emborracho mis dolores Voy por ella, solitario yo me muero Hoy por ella, solitario yo me muero Por tu amor, que fue ilusión y desventura Fracasaron para mí todos mis sueños Me negaste tu cariños Me negaste tu cariño, tu ternura Por tu amor, que fue ilusión y desventura Me dejaron solo angustias en mi pecho Voy por ella, yo emborracho mis dolores Voy por ella, solitario yo me muero Voy por ella, yo emborracho mis dolores Voy por ella, solitario yo me muero Voy por ella, solitario yo me muero Voy por ella, solitario yo me muero Para ti, un anillito Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que nos lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que nos lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción ¡Ay, qué rico! Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No, no pidas nunca ese regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No, no pidas nunca ese regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor